Que cada día, cada ciclo escolar, cada generación ha sido un sueño cumplido. Esta celebración de 25 años es naturalmente un pretexto muy bonito para mirar al pasado, para recordar, reflexionar y por supuesto agradecer. El trabajo es amor hecho visible y si se mira alrededor podrán ustedes constatar que aquí hay mucho amor. Cuando comas fruta, no olvides quién sembró el árbol. Gracias por ver el video. A las mamás y papás les digo que ha sido un honor tener su confianza, el poder formar una verdadera comunidad educativa y humana y a ver a sus hijas e hijos crecer. Gracias por permitirnos ser nosotros quienes guiamos a lo más precioso de sus familias. A mis niñas y niños, todo esto es para y por ustedes.